El personaje se llama Roberto, es un chico de unos treinta y pocos años, trabaja en atención al cliente y le gusta mucho su compañera de trabajo. ¿No se pasa si estarás tú para consolarla? La típica estrategia, la típica estrategia de los buitres la llena. El personaje se llama Silvia, es muy segura de sí misma, yo creo que tiene mucha confianza en todo lo que hace y cree que lo va a conseguir. ¿Quiero esto? ¿Quiero de pronto enrollarme con mi exnovio? Entonces, ¿podemos follar? Paula en concreto, si es que es una chica de lo más sencilla que tiene sus dudas, me gusta este, entonces me empieza a gustar este, pero no me puede gustar. Ya sabía yo que no te ibas a arrepentir de tener una cinta conmigo. Ah, bueno, pero esto es una cinta, no es. Quería hacer una película muy mínima, muy pequeña, muy modesta y muy honesta, hecha con muy poquitos elementos, con pocos personajes. Quería hacer una cosa, pues llamarlo de algún modo de cine comercial, que no sé si es el nombre correcto, pero al mismo tiempo una película muy personal. Lo ibas a estar pasando bien todo el rato. Es un tipo de comedia que a todos gusta, pero que no es la que realmente estamos acostumbrados quizá a ver aquí. Creo que es el comienzo de una nueva generación, por fin, de cine que se hace de otro modo, se hace porque lo quieres hacer. O sea, es una película que se ha hecho con un presupuesto nulo, entonces quiero contar esta historia y además la quiero contar bien y la quiero hacer bella. Son 70 minutos de risas y de relax y de qué gusto, no sé, es una película mona, es una película que te saca de cine con una sonrisa. Creo que hay que renovarse y que esto es una verdadera renovación. Yo creo que el secreto está en la verdad de las interpretaciones. La verdad que tienen todos los personajes. Para mí el secreto es que es muy humana. Poder sentirte identificado con todos y cada uno de ellos, que no haya ninguno que digas, ¿viste? Son historias, son cosas que nos han pasado a todos. Tiene tanta verdad y es tan fresca y tiene una dirección, una manera de ver la peli tan liviana que ese es el secreto. A ver me compensó desde el día cero, desde la primera lectura de guión, desde el primer día de rodaje, ¿cuándo lo compensa económicamente? Nunca. Tal y como está la situación y el panorama en el cine, en este momento, bueno, nunca no, esperemos que compense. ¿Cuándo habremos recibido cada uno de los componentes de la peli su compensación económica? Yo no sé. Pronto espero. Pues hemos hecho esta película, esto no es una cita, con muchísimo amor para que la vengáis a ver. Con mucho amor la habrás hecho tú. Lo he hecho pensando en la profesión, con mucha profesionalidad. Sí, también profesionalidad. Pero con mucho amor también, con muy buen rollo, con buen... No, no, yo como sí, como buen inicio. Pero bueno, pero... Bueno, buen rollo, yo no estoy discutiendo, estoy diciendo la verdad. Pero si ya lo he hecho con amor, ya está. Pero si ya lo he hecho con amor, ya está. Pero si ya lo he hecho con amor, ya está. Pero si ya lo he hecho con amor, ya está. ¿Tú te callas? ¿Qué tal vez que llegabas borracho? No, no, no. A ver con esa persona, a ver si porque estaba tomando antibiótico. ¿Qué tal vez que llegué con amor, no? ¿Qué tal vez que llegué con amor? No, 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 no. Algo que se ve con amor, no. Es que no, no, no. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Pues que tu música pagará... Mira, no, 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 no. Ya. Pero no me vayáis ahora Que va a empezar la película Es una película muy divertida Lo vais a pasar muy bien Eso seguro Queríamos dar todos un saludo muy grande a Palomitrón Un saludo a Palomitrón Pero no más Saluditos a Palomitrón Rodar cine es el tren de juguete más grande del mundo Es como a un niño que le gustan los trenes de juguete Las vías y tal De repente le dan el más grande del mundo El más complicado y el que tiene que ajustar Y entonces la pasión con la que un niño se enfrenta A su juguete favorito Pues es la pasión con la que yo me enfrento Al día de rodaje